Imagina que somos anónimos, imagina que eres anónimos, imagina que plantamos árboles, imagina que nos convertimos en árboles semillas, imagina que sembramos el mundo con semillas, imagina que finalmente encontramos el coraje para hacer el cambio que deseamos ver en el mundo, imagina que ya no tenemos miedo al miedo, imagina que reinventamos e invertimos la realidad, imagina que los corruptos empiezan a temernos, imagina que los banqueros mafiosos empiezan a temernos, imagina que los gobiernos corruptos empiezan a temernos. Imagina que las empresas corruptas empiezan a temernos, imagina que conquistamos la libertad comenzando a ser libres, imagina que conquistamos la justicia comenzando a ser justos, imagina que conquistamos la verdad empezando a obrar de verdad y siendo honestos con nosotros mismos, imagina que la información es poder, imagina que empezamos un club de la lucha, imagina que el sistema está construido sobre mentiras, imagina que compramos un disco USB, imagina que lo llevamos a nuestro lugar de trabajo, imagina que fingimos que tenemos que quedarnos a trabajar hasta tarde, imagina que acumulamos todo tipo de pruebas sobre actos ilegales, imagina que trabajadores conscientes repartidos por todo el mundo comienzan a revelar todas las mentiras, imagina que codificamos una interfaz extremadamente simple para que cualquiera pueda hacerlo, imagina que todos sincronizamos nuestros relojes para actuar a la misma hora, el próximo solsticio de invierno, el 21 de diciembre de 2012 a las 11 horas y 11 minutos, hora local.